Antes de empezar con este video vamos a enviar un saludo especial a las personas que compartieron, dieron like y dejaron su comentario en el video anterior. Recuerden que si quieren ser saludados en un próximo video lo único que tienen que hacer es esos sencillos pasos. Vamos a enviar un saludo para Natalie González, espero que estén súper bien. Otro saludoso para mi amigo Sebastián Paniagua Valdes. Otro saludo para Darkball961. Otro saludo para Brainer Steven. Otro saludo también para SonicWall Ruinas Torres. Bueno, un saludooso para todos ellos, espero que estén súper súper bien. Simplemente sigan esos pasos y los saludaré en un próximo video. Vamos con el video. Hola, ¿qué tal amigazos? Aquí estoy nuevamente con otro gameplay y nos encontramos en el día de hoy en este fantástico día con este increíble juego de zombies. ¿Quién nos recuerda a Call of Duty Black Hop Zombies? Pero para Android, o sea, no es el de Xbox como el que ya conocemos, ¿no? El clásico de Xbox que ya lo podemos jugar en Android, pues bueno, ya muchos lo saben, pero hace tiempos que me estaban pidiendo que jugara este juego en Android, que hiciera un gameplay de este juego. Y pues bueno, aquí lo tenemos. Estaba jugándolo un poquito, o sea, me lo descargué, o sea, pueden creer, o sea, miren, me lo descargué y empecé a jugar. Y cuando menos pensé ya iba en la ronda 41. Este juego en serio que sí que te engancha, te engancha bastante. Y bueno, me tocó comprarlo, aproveché que había una promoción y me lo compré, así que hay que aprovechar las promociones. Y cuando, o sea, hace muchísimo tiempo que no jugaba este juego. Este juego lo jugué hace como uno o dos años aquí en el canal. Hice un gameplay de ese juego, pero lo hice sin, o sea, sin audio, porque en esos tiempos cuando yo hacía videos aquí en mi canal, pues no hablaba, no comentaba nada. Simplemente ponía músicas de fondo y ya, eso era todo. Pero en este nuevo gameplay renovado, puede decirse, aquí sí estamos hablando y miren, y aquí cuando... ¿Qué? Ah, es porque no tengo la conexión a internet prendida. O sea, no quise prender la conexión, mi conexión de Wi-Fi, porque para que no empiecen a llegar mensajes y me interrumpen un poco aquí en el gameplay. Entonces, cuando te descargas este juego y lo abres, te regalan 5 mil moneditas de estas que sirven como para una ventaja, puede decirse. Te dan cierta ventaja en un mapa, así que eso está bastante bien. E intenté con el modo, probé el modo cooperativo, pero creí que era un modo online o algo, pero, o sea, es un modo online un poquito complicado, porque juegas con tus amigos de Google Play Games, no sé si sepan un poquito de eso, pero, o sea, no es que tú te vas, te metes a online y te metes a una partida, ¿no? No te parece así, o sea, es más complicado el modo online, pero igual, en serio, el modo individual también está bien. El modo individual también me parece bastante bueno. No he podido jugar el modo, este, este modo, ¿cómo es que se llama? El modo de, que es como, o sea, ¿cómo es que lo desbloqueas? No me acuerdo, a ver, ¿dónde es que estaba ese modo? La verdad ya no me acuerdo, chicos, en serio que no me acuerdo. ¿Es acá? ¿Es este? No, 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 este no es. La verdad no me acuerdo, es el modo, ¿cómo es que se llama? Modo arcade, creo que ese sí se llama ese otro modo. Vamos a seguir entonces aquí, porque al modo arcade creo que necesito una moneda para desbloquear el modo arcade. Entonces no lo tengo desbloqueado en el momento. Y pues bueno, aquí estamos en el modo zombies, estamos en la ronda 41. Bueno, sí que hemos avanzado un poquito, y me siento un poquito raro. Por allá vienen un montón ya de tipos a molestar. A ver, a ver, está como un poquito oscuro esto, así que creo que debería subir un poquito la... A ver, el brillo, porque si no me van a salir matando estos tipos. Vamos a regresar. Ahora sí, con un poquito de brillo se juega un poquito mejor este juego. Y quería hacer un gameplay de este juego como... O sea, como que matando a estos tipos hasta ver hasta qué ronda llegaba, pero... En serio, se me hubiera hecho muy largo si hubiera hecho ese gameplay. Así que fue mejor que haberlo hecho así. Fue mejor haberlo hecho así, o sea... Enseñando un poquito este juego, recordando este super clásico, en serio que te engancha mucho este juego. La sensibilidad está un poquito subida, así que por eso a veces me da como dificultad. Voy a mover la cámara. Vaya, ya es ronda 42. Esto es un peligro aquí totalmente. Estos tipos son más difíciles de matar, estos zombies. Pero no son más difíciles, o sea, son como... Te hacen más daño, más que todo. Más daño es lo que hacen. Así que vámonos que ya vienen. Ya vienen estos señores súper enojados. Ronda 42. Me gustaría hacer este gameplay y hasta ver hasta qué ronda puedo llegar. Pero es que en serio, o sea, esto no es tan complicado. O sea, yo creo que podría llegar fácilmente a la ronda 50 o más. No lo sé. Pero es que en serio, tomaría mucho tiempo y no quiero hacer un video de dos horas. Dios mío, vámonos de aquí. Está como un poco oscuro este juego. A ver, a ver, vámonos. Vámonos de aquí. La clave es como no quedarse en un solo sitio. Porque... Te matan. Entonces... ¡Ah, Dios mío! A ver, a ver, a ver. Ahí ya me sorprendió ese tipo. No quiero morir aún. No llegué tan lejos para morir. Y entonces, como les dije, entonces me descargué este juego. Y lo abrí como para practicar un poquito. Para practicar para el gameplay. Y cuando menos pensé, ya iba en la ronda 42. O sea, así de fácil avanzas aquí. Bueno, tengo dos armas actualmente. Esta arma que es súper increíble. No sé si la conozcan. Yo sí la conozco un montón y es increíble. Para cuando te arrinconan estos tipos. Cambiamos de arma. A ver, ¿por dónde me dejan caminar estos tipos? A ver, ven para acá, ven para acá, ven para acá tú. Wow, hay bastantes. Vámonos de aquí, chicos. Que si no nos van a encerrar y nos van a matar. Así que no quiero aún morir. Dame permisito. Vamos a pasar por un ladito. Vamos a utilizar la... No, no, ahorita la utilizo. Es que no me gusta utilizar el arma secundaria. Porque la necesito más. O sea, como para cuando me encierre. Como para una emergencia, puede decirse. No, vamos a utilizarla aquí. Esta arma es increíble. Miren esto. ¡Pam! Ahí están todos. Pero sí que mata bastantes. No como esta, miren esto. Tengo que dar un montón de disparos. Y miren esos cuerpos. Cuerpos inmortales, Dios mío. A ver, a ver, a ver. Cuidado que me encierro por ahí. No quiero morir aún. A ver, vengan acá. Vengan aquí cuerpos. Miren esos cuerpos. O sea, no sé por... A veces hay uno que andó un semejante rato. O sea, bastante tiempo. Ven para acá. Vaya, la sensibilidad está muy... La subí demasiada a veces, creo. Pero no, a veces es falta de control. Controlo un poquitico más esto. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ay, 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 ay. Cuidado, cuidado. Cuidado que aquí de unos simples golpes te puedes matar fácilmente. O sea, lo malo de llegar a una ronda tan elevada es que ya después, o sea, las... ¿Cómo se llaman? Las ventajas, creo que sí. Ya se van desapareciendo. O sea, ya no te vuelven a aparecer siempre. O sea, te dejan tomarlas como dos o tres veces. Y ya después se van desapareciendo. O sea, miren, aquí tengo el titán. Esa no se ha desaparecido, aún sigue ahí, aún continúa ahí. Pero, por ejemplo, la otra ya se desapareció. Esta de aquí, que es la azul, que creo que fue la que yo más... Me tomé como dos veces. No, como dos o tres veces. Y se desapareció. Ahí está. Se esfumó completamente. Bueno, nivel 43. Bueno, en serio que este juego no es tan difícil. Creo que me va a dar más dificultad, pero no, en serio que no da tanta. Ven aquí, ven aquí, lobo. O perros, no sé qué sean. Vengan para acá. Oye, corramos, corramos, corramos. Que hacen un daño terrible. Así que voy a gastarme esta arma. No importa. Ellos dan munición siempre que aparecen. Así que no hay problema. Vengan para acá, chiquititos. Ahí están. Vamos a buscar otros. En serio, las armas de juego ya casi no les hacen daño. Ya lo mejor que se puede utilizar aquí es esta arma. En serio, es lo que más te ayuda. Pero las otras armas, en serio, ya no ayudan casi a nada. Las armas de juego. Vamos a ver con cuántas de estas me mato un lobo o perro de estos. Dios mío, se vinieron dos. No es muy buena idea que se te vengan tantos. Más rápido te matan. Vamos a ver con cuántas balas mato un tipo de estos. ¡Muérete! ¡Muérete! Me van a terminar matando. Bueno, no sé cuántas me tomé, pero... A ver, a ver, no me quiero arriesgar a morir. Así que vamos a dar vueltitas. ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! Dios mío, esta cosa me va a tumbar. Me va a tumbar por ponerme a jugar. ¡Uf! Miren todas las municiones que se gastan. Solo para derribar a uno solo. Es que es bastante. Bueno. Vamos a ver hasta cuándo... Hasta qué ronda llegamos, más o menos. Vamos a estar aquí dando vueltitas. Para que no nos vayan a matar. Vamos a esperarlos aquí a que lleguen. Tranquilos. A ver, aparezcan de una vez. ¡Ay, ay, ay! Yo los estaba esperando por el lado de enfrente. Y me aparecieron fue por el lado izquierdo. Vaya, casi me matan ahí. Tengo que tener más cuidado la próxima vez. Vengan acá, vengan acá, pequeños. Ahí están. Miren ese cuerpo todo lo que resiste. Dios mío, no lo puedo creer. O sea, una locura total. Vamos a encender esto. ¡Ay, ay, ay! Esto lo necesito. ¡Uh! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Wow, que me matan ahí! Eso fue muy arriesgado de mi parte. Demasiado arriesgado. Bueno, vamos por aquí. Y sí, entonces me estaban pidiendo bastante cuando iba a jugar, hacer un gameplay de este juego. Y pues bueno, chicos, aquí lo tienen. La verdad, no sé. Tal vez querían ver hasta qué ronda puedo alcanzar yo. La verdad, no sé hasta qué ronda puedo alcanzar. Yo creo que podría alcanzar por ahí hasta las 50 o 60. No lo sé. No sé exactamente. A ver, ¿dónde vienes? Ven acá, ven aquí, pequeño. Vaya, en serio que es muy resistente estos tipos. Miren esos cuerpos como resisten. Son una barbaridad. Se hacen más difíciles de matar. O sea, no hace sino gastar munición. A ver, es que no controlo el arma muy bien por la sensibilidad tan alta. Miren, ese solo cuerpo me va a matar. A ver, tranquilízate, tranquilízate. Por allá viene un chiquitico, una araña. A ver, a ver, a ver, amigo. Ahí estás. Perfecto. Y por aquí atrás otro. A ver, muérense. Ya hay una vez. En serio que estos tipos no se acaban. Miren esto. O sea, es que se te quedas ahí dándole y dándole más rápido. Se te acaban las municiones que esos tipos morir. Esos cuerpos es mejor. Es más recomendable dejarlos que se mueran solos. Yo creo que es mejor. Porque si no... Eso nunca se... O sea, más rápido se te acaban las balas que matarlo. Miren eso. Bueno, ahí se murió solo. No porque las balas lo hayan matado. Entonces, por eso estaba utilizando más que todo esto. Como por ejemplo esta ametralladora. Porque ayuda bastante. Y pues bueno, me ahorra mis municiones. Vamos a comprar esto. Lo malo es que esta ametralladora dura muy poca. Dura... Tres minutos tal vez. No lo sé. A ver, no... Ay, 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 ay. ¿Me estoy arrinconando? Qué tonto fue ahí. Casi me encierro. No me puedo arrinconar mucho. A ver, utilicemos esta. ¡Vuelen todos! Ahí están. Bueno. Ahí estamos. Perfectote. ¿Ya acabamos con todos? 45. O sea, vamos en la ronda 45, chicos. En serio que este juego no es difícil. En serio que me divierte bastante. Pero últimamente me ha estado como aburriendo. Porque los zombies ya no me dan como mucha dificultad. He llegado a la ronda 45 ya. Y... Solo me han tumbado como dos veces. Dos o tres veces más o menos. Lo malo es que si me vuelven a tumbar ahora. Ya no me podré revivir otra vez. Porque ya se... Se esfumó esta ventaja de aquí. Que era la que te reanimaba cuando te tumbaban. Entonces es muy lamentable. Y entonces es un poquito... Ya se está volviendo un poquito aburrido esto aquí. Porque los zombies no son capaces conmigo. Ya no pueden conmigo. Dios mío, miren eso. No es tan difícil. Aquí es más que todo... Dispara y esquiva. Dispara y esquiva. No, me encerré, me encerré, me encerré. Eso es con lo que hay que tener muchísimo cuidado. Pero... ¿Por qué? O sea, a veces como que se pega el joystick. Este... Para caminar aquí. No te deja... A veces no me deja como que retroceder bien. Ahí casi me cuesta la vida hacer error. Hay que tener cuidado con esos pequeños errores. A ver, compramos esta. Ayúdame ahí un poquito. ¿Para qué? ¿De qué me sirve tanto dinero? Es mejor invertirlo en algo. A ver, miren eso. En serio que esa arma ayuda bastante. Miren eso. Vamos, acaba con el tipo. Vaya, miren. Hasta la torreta... Le da dificultad acabar con esa cosa. Miren eso. No lo puedo creer. Esos zombies inmortal. A ver, vamos. Wow, pero ¿cuántas balas? No lo puedo creer, en serio. Bueno, yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí. Yo me voy. Bueno, vamos a terminar esta rondita. Porque en serio, se me haría este video de unas tres horas y estos zombies no me matan aún. No sé hasta qué ronda podría llegar, en serio. Posiblemente hasta las 50, como dije. O 60. No sé hasta qué ronda han llegado ustedes. Pues déjamelo en los comentarios. Para saber hasta qué ronda han llegado ustedes. La verdad me gusta mucho este juego. Pero se hace como un poquito aburrido porque los zombies... Pues bueno, se hacen bastante fácil ya después. Pienso que se hacen fáciles. No lo sé. Vamos a... ¿Activamos la torreta? No, creo que no vale la pena. Vamos a terminar esta rondita, chicos. La verdad vamos a terminarla. Y pues bueno, aquí estaba el gameplay que me estaban pidiendo hace tanto tiempo de este juego. Y bueno, ahí estamos. La ronda 46. En serio, no da tanta dificultad este juego. No sé, tal vez pueda llegar hasta la ronda de 50. Pero es que no quiero hacer un video de una hora. Así que... No lo sé. La verdad espero que les haya gustado. Voy a dejar este videito hasta aquí. Va a ser que sea corto porque no tengo mucho que mostrar. Solo zombies. Y pasar rondas y rondas y rondas hasta que te maten. Nada más eso. Pero bueno, la verdad es un juego muy, muy recomendado. Si te gustan los juegos de zombies. A ver, vengan aquí a volar. Júntense todos. Me gusta que estén juntitos. A ver, yo creo que tengo un monito. Tiremos un monito. Dale rápido, 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 rápido. Rápido, monito, monito. Ahí está. Ahí están todos esos. A ver, el monito los va a hacer volar a todos. Adiós, zombies. ¡Pum! Ahí están. Miren todo esto. Qué barbaridad. A ver, vuelen todos. Ahí están. A ver, tú. ¿También quieres volar? ¿También quieres volar? Toma, vuela, pues. Vuela tú también. No hay problema. A ver, vamos a comprar a ver qué nos regalan aquí. Venga para acá, zombies. Venga para acá, zombies. No, una escopeta. No pienso cambiarla. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Dios mío. Sí que hacen daño. Vaya. Digo un solo golpe. Lo que te da... Lo que te dejan casi sin sangre. A ver, acaba con esa torreta. Vamos. Házmelo más fácil. Wow, pero es que en serio... Wow, es una barbaridad. Una barbaridad total. Zombies. Vengan aquí, zombies. Ojalá sacaran el Call of Duty 2 para... O sea, el modo zombies también. El Call of Duty 2 también es bueno. Ay, ay, ay. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Miren, esos errores. Casi me cuesta la vida. ¿Vieron? Casi me mato. Y miren, ya pasé la ronda 47. Es que es bastante fácil. O sea, últimamente esto no se hace tan difícil. Creo que me volví muy pro. O no lo sé. Pero bueno, mis amigos. Voy a finalizar esto hasta aquí. Miren, he matado hasta el momento 731 zombies. He hecho 562 disparos a la cabeza. Y me he reanimado tres veces. Me parece bien. Pero bueno, mis amigos. Espero que les haya gustado. Hasta aquí voy a dejar este gameplay. Y bueno, nos veremos en una próxima con un nuevo gameplay. La verdad espero que les haya... Bueno, al menos haberlos entretenido un ratito. Y nos veremos en una próxima. Chao, chao, mis amigos. Son increíbles. Adiós. Ah, espero desbloquear el modo S de arcade. Que es como complicado. No sé cómo lo desbloqueo. ¿Alguien sabe? Déjamelo en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.